Hola amigos, soy Meri Miriam Marari, desde Israel, y estoy en el Shuka Pashmashin, es el mercado de pulgas de Yafo. Y a pesar de que no hay turismo, o sea, se supone todos los turismos israelí, está bastante lindo, no está tan lleno, solo lo ponen los viernes. Está bastante lindo. No. 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 Está bastante lindo, tienen cosas muy bonitas. Sí, les gusta el video, no olviden derme like en mi canal de YouTube desde Israel Meri Miriam Arari. Y me despido de ustedes con un shalom.